El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada, se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío, y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso, dejando vueltas. ¡Cien, doscientos, trescientos, cuatrocientos, quinientos, seiscientos, setecientos! ¡Setecientos programas de paso a paso! Estamos celebrando hoy, y bienvenidos ustedes a esta celebración hoy, programa número setecientos. Moni, ¿a qué horas? ¿Cuánto? Increíble, impensable, inlograble, y aquí estamos, setecientos programas que se multiplican por setecientas, muchas miles de familias que se suman y se han sumado, cada uno de sus integrantes, son multiplicadores de este mensaje, entonces, pues, calculen cuántos programas se han multiplicado a lo largo de estas setecientas emisiones, que hoy cumple paso a paso aquí en Telemedellín, este programa del despacho, de su programa Tejiendo Hogares, que es finalmente nuestro gran objetivo, y nuestro eslogan dice, pues, paso a paso, Tejiendo Hogares. Tejiendo Hogares, setecientos programas todos los días, pensando este programa, de alguna manera, como un juego, como un juego para aprender, como un juego para divertirnos, como un juego para compartir, como un juego para entender situaciones que a veces no nos gustan, que a veces no esperamos, como pasa en todos los juegos, y un programa como un juego para tener invitados muy especiales, como los que tenemos hoy, porque hoy no estamos solos al inicio de este programa, les vamos a dar la bienvenida a Violeta Villada y a Jerónimo Posada. Violeta y Jerónimo, bienvenidos, ¿cómo están? Súper emocionados, porque... Es un gusto estar aquí. Sí, es un súper gusto estar aquí, porque a nosotros nos gusta mucho Telemedellín, y es increíble estar con dos personas súper especiales, que se dedican a construir y a enseñarle a las personas a construir hogares hermosos. A lo leo, empaque y vamos. Bueno, ahí lo dejamos, que esté muy bien. ¡Jero, adelante! ¡Adelante, adelante! ¡Jero, ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Muy bien, contenta de tenerte por acá. Sí. ¿Te gusta la tele? Sí, mucho. ¿Sí? Sí. ¿A futuro te gustaría dedicarte a eso? A futuro, pues, no me vaya a quitar el puestico ya, que yo todavía mucho el trabajito. Bueno, para nosotros, niños, es un gusto tenerlos acá, sobre todo para hablar de un tema muy bonito que tiene todo que ver con ustedes, que ustedes son los maestros y los más expertos en el tema y nos dan cátedra a los más grandecitos, por no llamarlos adultos. Eso me cuesta, Leo. ¡Ay, adultos! Pero, claro, los niños, sin duda, son expertos en jugar, en recibir los beneficios del juego y ustedes vienen, sobre todo, a hacernos una invitación muy especial para este próximo sábado. ¿Es qué es? El Día del Juego. ¿Qué va a pasar? El Día del Juego está hecho para desconectarnos de las pantallas de la tecnología para compartir con nuestra familia por medio del juego, disfrutando de esta maravillosa experiencia. Estando al aire libre, disfrutando del ambiente, estando compartiendo con seres queridos y, pues, en esto consiste el Día del Juego. Pues, ahorita, más adelante, vamos a tener detalles, ¿cierto?, de este día, que además va a tener unos personajes fantásticos, impensables. Pero, por lo pronto, ¿a ustedes qué les gusta jugar en sus familias y con sus padres? Chucha Cogida. Chucha Cogida. Chucha Cogida. ¿Quién coge a quién? ¿Los papás a Jero o Jero a los papás? No sé. Se van turnando, se van turnando. Y a Viole, ¿cuál es su juego favorito? Me gustan los juegos de mesa y escondido, hijo. Y aquí, honestamente, ¿por qué? ¿Por qué me ibas a decir? Porque soy la mejor escondiéndome. Ah, ¿sí? Sí. Aquí, así como decimos los países acá, son quitados. Honestamente. ¿Cómo le va a ustedes con las pantallas? A mí, bien. ¿Mucho? ¿Poco? Lo normal. Las dominamos. Ah, ustedes dominan las pantallas. Bien, buen término, buen término. ¿Hay reglas en la casa para el uso de las pantallas? Sí. ¿Qué reglas le tiene a Viole? A mí me tienen que no debo pasar más de una hora viendo internet, porque parte de la infancia y un niño es jugar, porque jugar está escrito en... Cada niño debe jugar, porque en mi casa, si yo no juego, hay que cantaleta que Dios mío bendito. ¿Pero lo haces porque te gusta jugar o por la cantaleta? Por las dos. Ah, bueno, un poco de cada uno. También porque jugar es abrirle camino a la imaginación y tener imaginación es algo maravilloso y algo que dominamos los niños. Sin duda, son los maestros. ¿Y a ti te tienen reglas con el uso de las pantallas? Sí, es que yo tengo hermanos, ¿cierto? Y uno mayor, entonces el mayor comparte los videojuegos conmigo, los dos nos apasionan mucho los videojuegos. Y pues entonces es día a dos horas y de vez en cuando obviamente la mamá nos pone a organizar y todo, pues ayudar en la casa, porque también eso lo dice un código del niño. Pues bien, de esta invitación que hay este sábado en Medellín es que justo queremos empezar hoy hablándoles en el programa. Y por eso, pues este pequeño video a manera de invitación y ya la desmenuzamos aquí para que entendamos qué es lo que va a pasar aquí en Medellín. ¡Que comience el juego! El sábado 25 de mayo te esperamos en Aeroparque Juan Pablo II de Medellín, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Para celebrar el día más increíble del año, el Día del Juego. Un día para correr, saltar, bailar y disfrutar fuera de casa junto a Nickelodeon y Nick Jr. El Día del Juego llega gracias a la Alcaldía de Medellín, nosotras, Pequeñín, Familia y Parmalat. Pues ahí está la invitación para el Día del Juego que será este sábado, así que todos preparados, nuestra línea está abierta, 268-6033, para que nos llamen, nos cuenten cómo ha sido su experiencia con el juego, para que se programen para ir el próximo sábado, para que nos cuenten también cómo se han divertido con estos 700 programas. Los escuchamos a todos, 268-6033. ¿Preparados para ir el sábado? Claro que sí, yo estoy súper preparada. Sí, yo también. Voy a descansar porque tengo que tener las mejores energías. Sí, bueno, tenemos que dormir desde, bueno, nos vamos a programar, vamos a dormir, nos vamos a... ¿Desde hoy o qué? El viernes llegamos al colegio, almorzamos y nos acostamos, listo, listo. El otro día nos despertamos la una de la mañana. ¿Vamos a la una de la mañana? Ahora sí está más que empacado. Pues bien, para que conozcamos hoy, la experta que trae toda la información de lo que será este día, cómo podemos entrar, quiénes pueden asistir, dónde va a ser, qué debemos llevar, está lista nuestra experta en Paso a Paso. Es un gusto recibir en nuestro seda a Margarita María Gómez, primera dama. Bienvenida, Margarita. Hola, Violeta. Mamá de este día del juego, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, contentos y sorprendidos aquí con estos protagonistas. ¿Cómo les parece, ah? Tremendo. Traimos como una especie de reemplacito, una especie de reemplacito, niños empiecen. Se descuidan. Sí. Rapidito, rapidito. Yo les dije que nos dieran un tiempito, que todavía necesitamos el trabajito, pero sí, ahí se los vamos dejando. Ellos ya saben qué quieren ser cuando estén grandes. Están calentando banca ya. ¿Qué quieren ser? Yo quiero ser comunicada social del señor Trosé. Ah, muy bien. Feliz cumpleaños. Muchas gracias, 700 programas, gracias también. Eso no se cuentan todos los días. Pues, ¿será que arrancamos por ahí? ¿O qué, Leo? ¿Usted qué dice? ¿Por los programas? Sí. Arran, ya hay. Vaya, pues. Ya hay. Bueno, porque como hoy trajimos reemplazo, yo sí quiero que ustedes empiecen haciendo la entrevista. ¿Qué quieren saber del día del juego? ¿Qué creen que a la gente le gustaría saber del día del juego? Y ahí tienen a la experta. Adelante. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿A ti qué te inspiró a hacer este tema, esta actividad del día del juego? Bueno, mira, el día del juego es un tema que Nickelodeon viene celebrando desde hace 15 años. Sin embargo, en nuestra ciudad siempre hemos realizado actividades alrededor de este día, del día internacional del juego. ¿Por qué es importante el juego en los niños? Porque a través del juego los niños aprenden muchas cosas. Especialmente tenemos la posibilidad de relacionarnos unos con otros, de aprender a ganar, de aprender a perder. Los niños tienen la posibilidad de poner las reglas en el juego. Tenemos la posibilidad de aprender a trabajar en equipo. Y también los niños a través del juego asumen roles, roles de adultos, ¿cierto? Y eso también los transportes los lleva a otros mundos maravillosos. Entonces, el juego en todos los sentidos es enriquecedor, nos ayuda a juntarnos a los adultos con los niños también, a los adultos volverse niños y a los adultos también volverse grandes, ¿cierto? Entonces, el juego trae muchos beneficios y esta es una oportunidad que damos para que las familias se junten y disfruten en un día muy especial al aire libre. Bueno, yo tengo una pregunta. Yo le he levantado la palabra. Cuéntame. ¿Cuál de cuando eras pequeñita era de tus juegos favoritos y por qué era tu juego favorito? Mira, yo fui hija única. Entonces, siempre, generalmente estaba sola en la casa. Cuando estaba sola en la casa, me encantaba jugar a la secretaria. Entonces, yo me ponía uñas de plastilina largas y cogía cuánto talonario veía en un banco, cualquier consignación, cualquier cosa. Me la llevaba para la casa. Los que vendían las telas, eso, iba para mi casa y jugaba a la secretaria. Tenía una libreta. Y cuando estaba con mis primos, que tenía unos primos de mi edad, me gustaba mucho jugar con ellos, escondidijos y nos tirábamos por un morro en cartones. Eso me encantaba. No nos bañábamos en todo el día. Bueno, eso era lo máximo. Me gustó mucho jugar cuando era niña. ¿Quién creyera que una primera dama no se bañaba, ¿cierto, niños? Y que robó el cartón por una falda. Robó el cartón por una falda y sin falda. No, pues, y sin falda. Un buen punto. ¿Qué va a pasar este sábado? ¿Qué es eso de un día de juego? ¿Y cuál es la invitación más allá de un día de juego? Bueno, entonces, este año el canal Nickelodeon nos invita a desconectarnos de las pantallas, de la televisión, del iPad, del celular, para salir a jugar al aire libre. Y que es lo más importante, que lo hagamos en familia, que lo hagamos con los papás, con nuestros abuelos, tíos, cuidadores, que invitemos a los primos. Y que disfrutemos de muchas actividades tradicionales, de esos juegos, así como los que estamos hablando, los que jugábamos cuando estábamos pequeños, al aire libre. En un espacio abierto, es en la pista del Aeroparque Juan Pablo II, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Hay que hacer filas de la 1, como yo dije. Hay que hacer fila. La recomendación es madrugar, no nos dejemos coger la noche. Estos son espacios donde van muchas personas y ese es el propósito. Pero tenemos actividades para todos, para los niños grandes, para los niños pequeños. Y la idea es esa, es encontrarnos como familia. ¿Qué va a pasar allá? Van a estar los personajes de Nickelodeon, van a tener varias apariciones. Y vamos a tener juegos a lo largo de todo el Aeroparque. ¿Les cuento cuáles? Sí, pero claro. Bueno, vamos a tener, por ejemplo, una piscina de pelotas, vamos a tener carreras de encostalados, vamos a tener carreras de gateadores. Pero los costales con una característica bien especial. Demasiado lindos porque los costales son los piecitos de los personajes de Nickelodeon, de Esponja, de Dora la Exploradora, de las Tortugas Ninja. Entonces, eso es algo bien particular. Tenemos twister, pero inflable, que no es cualquier twister. Es cierto, carreras de gateadores. Carreras de gateadores para los bebecitos, eso me parece súper divertido. Yo creo que ahí voy a estar pillándome a esos bebés porque me parece súper especial una carrera de gateadores. Vamos a tener muchas actividades al aire libre para los grandes y para los más pequeños. Pregunta Margarita, por aquí, ¿se puede llevar mascotas? No, no leo. Este es un espacio donde va a haber muchos niños, donde hay un alto volumen de personas. Entonces, necesitamos concentrarnos en lo más importante, que son los niños. No es prudente que los perritos están allá, de pronto, haciendo sus necesidades en un lugar que no queremos. Entonces, por este día tan especial, no vamos a tener permitido ingresos de mascotas. Malumo caer en una de esas carreras de encostar al lado. Yo le digo. Como queda uno. Ahí toca llamar a Bob Esponja, ¿no? A que colabore. Más o menos. Los perritos en la casa. Y con eso de que hay mucha gente, ¿qué es mucha gente? ¿Qué estamos esperando? Hace dos años tuvimos 21 mil personas. Este año esperamos que sean mínimo 21 mil, ¿cierto? Posiblemente sean más. Por eso la recomendación es llegar desde muy temprano, irse con un buen gorrito, buena hidratación, muy buen antisolar. Irse bien preparados con ropa muy cómoda. Y hay algo muy chévere y es que las personas que quieran pueden llevar su alimentación. O sea, ese puede ser un parche para todo el día. Entonces, el que quiera se lleva su mecato, su fiambre, lo que sea. Y allá pueden comer la coquita también. O allá también vamos a tener venta de alimentos, pero ya eso queda lección de cada persona. Perfecto. Vamos a ir a la línea 268-6033. Violeta, ¿quién nos llama? ¿Sabes quién nos llama? Jenny. Jenny, la mamá de Edwin. Eso. Ahí está. Jenny, bienvenida. ¿Cómo vas? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Jenny. Jenny, contento de oírte. Tu pregunta o tu experiencia, ¿qué nos quieres comentar con este día del juego? No, pues no, sino que yo voy a felicitar a los programas. Yo siempre y nunca, siempre he tratado de llamar y nunca me he entrado a la llamada. Ah, pero afortunada hoy. 700 programas y llamaste el día que era. Sí. Después de 700 veces, hoy fue el día. Jenny, un abrazo muy especial. Quisiera yo preguntarte a lo largo de estos 700 programas, ¿qué has aprendido en Paso a Paso? No, pues uno sí, uno oiga mucho, uno aprende mucho. ¿Algo que se te haya grabado así como especial? No, me ha gustado con eso de lo de los niños, como de cómo, pues, que yo a veces son como tan difíciles como en esa parte. Me ha gustado mucho. Es como el manejo, ¿no? De las relaciones, del trato. Muy bien. Eso sí. Jenny, muchísimas gracias, un abrazo, gracias y felicitaciones también para ustedes. Estos 700 programas, pues han sido, yo diría que en el 90%, gracias a que ustedes están ahí, siempre conectados, dispuestos a recibir la información que aquí tenemos para comunicar y para entre todos aprender. ¿Tienen preguntas, niños? Yo tengo una pregunta. Como no, todo es color de rosa. Ahí, ahí, ya. ¿Tú qué piensas de a estos niños que desde temprana edad se les dan aparatos tecnológicos sin límites? Bueno, ahí la responsabilidad es de los padres de familia, ¿cierto? Y de los cuidadores. Nosotros tenemos que saber cuál es la edad adecuada para que un niño tenga un celular. Por ejemplo, recomiendan que un menor de 14 años no tenga celulares y los menores de 14 años no pueden tener redes sociales. Así la ley lo especifica y lo determina, ¿cierto? Y cuando los niños ya tienen acceso a estas herramientas, ¿qué debemos hacer? Los adultos debemos enseñarles a manejar estas herramientas y les debemos explicar cuáles son los riesgos a los que están expuestos. ¿Por qué? Porque el celular, digamos que la tecnología trae muchos beneficios, pero también tiene ciertas cosas en contra. Que nosotros, ¿qué es lo mejor que podemos hacer como papás? Es enseñarles a manejar la tecnología, porque queramos o no, está aquí inmersa en nuestro mundo, en nuestro entorno. Entonces, eso es lo que es, tenemos que aprender, acompañarlos en el uso de las herramientas y, vuelvo y digo, enseñarles cuáles son los riesgos. Porque hay gente mala que se aprovecha utilizando una cara que no le corresponde para llegar a los niños. Eso es lo que tenemos que explicarles. Jero. Yo tengo otra pregunta. ¿Tú, en los juegos mornos y los antiguos? ¿Tú, de esos juegos, cuál crees que es el que más se presenta de actividad física o pues así? Bueno, yo pienso que los juegos antiguos son los mismos de ahora, pero con nombre distinto. La chucha ya tiene muchas versiones, chucha zombie, chucha acogida, chucha plastilina, pero son las mismas chuchas, ¿cierto? Con diferentes fachadas. Bueno, con reglas distintas que los niños les han puesto, ¿cierto? Eso es lo divertido del juego. Entonces, los juegos modernos o los antiguos, yo pienso que todos son divertidos con tal de que los disfrutemos, de que aprendamos, de que sean provechosos para nosotros. Yo pienso que lo más importante es que nos gusten, ¿cierto? Pero yo pienso que lo tradicional nunca va a desaparecer. El parqués, saltar lazo, jugar con una pelota. ¿Qué hay más divertido que eso? Los escondidijos, las mariposas de los escondidijos. ¿Cierto que sí? Entonces, no me quedo con los unos o con los otros. Yo pienso que todos son divertidos. Claro. Hablábamos ahora, Margarita, que para este sábado, allá en el aeroparque, pues pensará uno, es el aeroparque, hay piscinas, se va a poder disfrutar de las piscinas, los juegos no tienen nada que ver. Bueno, el día del juego se va a llevar a cabo, digamos que en la zona verde del aeroparque, no en la zona de las piscinas. Entonces, las personas no van a llevar vestido de baño porque no vamos a utilizar esta zona húmeda, por decirlo así. Y solamente la pista del aeroparque, que es la zona verde, ¿cierto? Ahí se van a desarrollar las actividades. Hay algo también súper importante y es que les recomendamos usar transporte público porque allá el parque no es limitado, ¿cierto? Entonces, mientras más cómodos y más desencartados vayamos, mejor, para no tener que nos ponernos a buscar allá un parqueadero para la moto, para el carro, entonces, taxi, bus metro. No se puede ir a vender comida, que está claro, pero sí podemos llevar la comida. Podemos llevar la comida, pero no pueden ingresar vendedores ambulantes ni personas que estén vendiendo alimentación adentro del aeroparque. ¿Qué quisieran, Violeta y Jero, que les llevaran para comer ese día a los papás? Yo quisiera unos frijolitos con agado. Frijolitos con agado. Con razón, digo que la coquita, con razón, ya saco agarra. Para tener energía. ¿Y Jero? ¿Y Jero? Sándwich. ¡Ay, qué rico! Sándwiches toda la vida, o perro, o... Condoritos, ¿cierto? Con ligerito. ¿Condoritos? Un mecato, eso sí, mecato. ¿Y para tomar? Para tomar, no, pues... Súper importante la hidratación, porque va a ser sol, entonces tenemos que llevar agüita o limonada o lo que a cada uno le guste. ¿Cierto? ¿Cuguito? Juguito. Vamos a la línea 268-6033, María del Pilar, abuela de Manuel, está ahí con nosotros en la línea. Bienvenida, María del Pilar, ¿cómo vas? Muy bien, muy contenta por ustedes, qué bueno el programa. Lo felicito, ha sido de mucha importancia. Yo, por lo menos como abuela, me he aprendido muchas cosas con ustedes. ¡Qué maravilla, María del Pilar! He entendido mucho a mi nieto, juego mucho con él. Nos pone a jugar uno ya bien viejo y uno jugando con ellos, que a las escondidas, que nos... Para agacharme, si no, que al caballito, que tal cosa, no, eso sí no lo puedo hacer, pero... Ese nos saca a las dos abuelas, mejor dicho, toda la vitalidad que tenemos. Pero nada de viejo, María del Pilar. Recuerde una cosa, cada vez que jugamos volvemos a ser niños. Ay, sí, es del... Hay que seguir jugando. Sí, y no, pero es que la vitalidad que tiene un niño no la tiene uno. Es envidiable, sí, sí es, pero nos podemos dejar contagiar para que nunca se vaya de nosotros ese niño interior. María del Pilar, muchas gracias por estar ahí siempre conectada. No, quiero averiguar algo. Claro. Quiero averiguarle algo a la doctora. Te escucho, María del Pilar. Hola, María del Pilar, ¿cómo estás? Ay, muy bien, gracias. Me da una felicidad oír a una abuela diciendo que sigue aprendiendo. Ay, sí. No nos la sabemos todas, ¿cierto? Ay, sí, de verdad. Y todavía tenemos cosas que aprender. Mucho, mucho. Gracias, María del Pilar. Estos niños ahora son tremenditos. Sí, es distinto. Quisiera averiguarle el costo de la entrada al aeroparque. Nada, nada, nada. No cuesta nada, no necesita boleta, no necesita manillas, solo necesita llegar. Ay, qué maravilla. Es gratis para todos. En inscripción tampoco. Llegar y llevar un niño. La boleta es el niño. No pueden entrar adultos solos, siempre con un niño, entonces eso es lo más importante, ¿cierto? Sí, sí. Ay, muchas gracias. Muchas gracias por los programas. Se nos había olvidado ese pequeño detalle. No, no es exactamente gratis. No es llegar allá, no hay inscripción, no hay boleta, ni nada. Pero que quede eso, claro. Ni inscripción, ni boleta, ni manilla, nada. Llegan y acceden al día del juego por orden de llegada. Así es. Que quede eso bien claro. No entran adultos sin niños, ni niños sin adultos. Ajá. Sí, eso es un binomio cuadrado perfecto para este día del juego. Adultos solos, así es. Muy bien, pues yo creo que alguna recomendación final del día del juego porque Violeta trajo también preparado su escrito. Reflexión. Sí, preparado para disfrutar, para ser felices, para volver a ser niños, para disfrutar de los juegos tradicionales. Entonces, olvidémonos de las pantallas por ese día y ojalá cada día nos olvidemos un rato de esas pantallas. ¿Niquel Odeon va a sacar su programación? Sí, Nickel Odeon va a pagar durante dos horas la programación y va a poner ahí un letrero muy bonito. Ajá. Qué bonito. Que los invita a jugar al aire libre y quienes no puedan asistir al día del juego salgan al parque, de sus barrios, a las uvas, a esos lugares cercanos a los que puedan llegar. De eso se trata. ¿A ustedes les gusta mucho que los papás se tiren ahí a jugar con ustedes o prefieren jugar solitos? Claro, a mí me encanta jugar con mi mamá, con mi papá, con mi perrita. ¿Qué juegas? Con mi perrita le tiro la pelota o ella se pone loca y corremos juntas. Con mi mamá jugamos a las Barbies, al muñequero, con mi papá al fútbol, a tirar pelota. Qué bonito. Y es divertido porque es volverlos a ver a ellos ser niños y enseñarles las nuevas reglas de los juegos. Así es. ¿Y qué se trata? De esto se trata, pues es obviamente mejor estar en familia. Y de esto se trata, el estar en familia, de esto se trata. Entonces, jugar con los hermanos, con el papá, con la mamá. ¿Qué juegas con los papás? No, pues hay veces salimos a los parques a jugar por ahí o algo. Y si algo, pues estamos en los parques o mi papá me dice que hagamos una carrera o algo pues alrededor del parque con mi hermanito, que a mi hermanito le gusta correr mucho. Y pues, no, pues a la... Lo que sea, ¿sí? Muy bien. Pues, Violeta, para celebrar estos 700 programas, muy especialmente se inspiró haciendo sus primeros pinitos de comunicadora y trajo un escrito muy bonito que queremos compartir, ¿cierto, Violeta? Adelante, Violeta. Te escuchamos. Es una reflexión porque es muy espiritual. ¿En qué te inspiraste? Me inspiré en la manera del propósito de Tejiendo Hogares porque es enseñarle a las familias cómo tratar bien a sus hijos, corrigiéndolos con una disciplina, pero dándoles amor al mismo tiempo, acogiéndolos en su familia, en su nidito de amor. Entonces, me inspiré en eso, pero también en las familias que no pueden tener esto porque hay como... hay cosas buenas en la sociedad, hay cosas malas. Pues, escuchemos entonces. Esta es la palabra de Violeta. Te agradezco, Padre Creador, por permitirme vivir maravillosos momentos jugando. Más que hablar, yo quiero reflexionar sobre el agradecer al poder jugar, ya que el juego nos hace crecer, pero no solo físicamente, sino espiritual y mentalmente, abriendo camino a la imaginación, porque en ella podemos viajar a otros mundos, ser todo lo que dicen que es imposible. Es posible si lo imaginas. Y jugándolo puedes hacer realidad. A través del juego podemos ser príncipes, princesas, unicornios, hadas, vaqueros, futbolistas, policías y astronautas, etc. Pero no solo eso. Al jugar despertamos sentidos como la intuición, la aventura, la curiosidad y el don de la escritura, porque escribimos una historia divertida, aventurándonos en lugares desconocidos, con animales, monstruos y especies jamás vistas. Cuando nos inspiramos en situaciones de la vida poniéndole ese toque infantil, ese toque de niño. Pido, por favor, por todos estos niños que no tienen la posibilidad de jugar, porque la sociedad ha destruido sus sueños, sus vidas y sus derechos. Y le imploro a la sociedad que construya espacios para que los niños podamos ser niños. Correr, reír, saltar y jugar. Pero lo más importante es que le agradezco a la alcaldía de Medellín y a Tejiendo Hogares por hacer este Día del Niño para ser niños. Muy bien, muy bien. Pues para cerrar este gesto de Violeta y darle las gracias a Margarita, desde Paso a Paso también, pues le entregamos estas flores con una tarjeta a Margarita que tiene siete mensajes que representan uno por cada cien programas, de lo que ha significado para nuestros televidentes este Paso a Paso, te entrego aquí. Pero si este homenaje es para esta persona, pues es para todos. Eso lo compartimos, eso lo compartimos. Eso lo compartimos, Margarita. Esto es de todos, esto es de Leo, de Moni, de las personas que están allá también detrás de cámaras todos los días, porque aquí hay personitas que no se ven, pero que trabajan también para hacer esto posible. Moni, muchas gracias y felicitaciones de verdad a todos. Bueno, yo no voy a Tejiendo Hogares por apoyar estas propuestas, estas iniciativas, porque nos encontramos en el camino, nos dimos cuenta a tiempo que compartíamos sueños, que queríamos apuntarle a lo mismo, a tejer hogares paso a paso, porque es la manera de construirlo. Nada sucede de la noche a la mañana y mucho menos la construcción de una familia, es una tarea de todos los días, cuando nos levantamos tomando la decisión de ser familia, de ser papás y de educar hijos felices. Ahí está el mensaje de parte de toda la comunidad de Paso a Paso, en agradecimiento a Tejiendo Hogares por facilitarnos este espacio para estar aquí compartiendo todos los días. No, yo pienso que también es agradecer a las familias, porque sin ellas esto no sería posible, ¿cierto? Aquí hay familias que siempre están conectadas, esperando un programa, aprendiendo, abriendo el corazón y la mente para poder recibir y acoger estos mensajes con tanto cariño, en pro de quién, de nuestros niños finalmente. Así que muchas gracias a todo el equipo. Muchas gracias a todos los días, son incontables, son innumerables. Ahí escogimos uno que otro de los que sacan lágrimas y que llenan tal vez de sentido este espacio. También los mamarazis, hay algunas foticos en representación de todos los que diariamente nos sentamos aquí y allá para compartir el mismo sueño. Tejero Hogares, muchísimas gracias. Los esperamos entonces el sábado, muy puntuales, hacer filitas. Yo no sé si Jero esté dispuesto a llegar allá a la una, como dijo. ¿A la una? No, Jero, mi amor, hay que madrugar. Espera, para que nos cuide puesto Jero. Empieza. Por eso no me hacemos nada. Vendo el bicho, vendo el bicho, vendo el bicho. Tampoco, tampoco, mi amor. No, 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 no. Muchísimas gracias. Que tengan un feliz resto de tarde y nosotros nos vamos al corte con la frase, pero ya volvemos porque hoy viene la experta. Seguimos hoy hablando de juego. Nuestra frase en Paso a Paso dice, los niños necesitan tiempo y espacio para jugar. Jugar no es un lujo, es una necesidad. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. María Ángel e Ismael ya con balón en mano están preparados para el día del juego en nuestro Mamarazzi de Paso a Paso. Recuerden enviar sus videos y fotografías si van al día del juego. Tómense votos. No las comparten la próxima semana para que se vean aquí en el Mamarazzi. Ya estamos en Paso a Paso con nuestra experta. Nos acompaña María Alejandra Betancourt, líder del componente de familia del programa Tejiendo Hogares. María Alejandra, ¿cómo estás? Que amo mi Leo. María, yo pues debo decir aquí así abiertamente, yo me siento como entrevistando a mi mamá. Por aquellos de los años. No, por la cercanía. Yo siempre lo digo y lo reconozco públicamente. Ella sabe que es mi consultora en crianza número uno. María, Jacobo, María, Florencia, María, yo, María, ¿qué hago? María, María, María. Ella tiene la solución para todo. Y a mí me parece que no solo se dedica a hablar del tema que sabe y domina, que obviamente es la disciplina positiva. Ella es quien imparte las certificaciones además internacionales en la ciudad, sino que ha logrado trasladar, digamos, ese concepto de firmeza y amabilidad a todas sus decisiones. Entonces uno encuentra en ella una persona muy objetiva y pues qué bueno tenerla acá para hablar justamente de la importancia del juego. Sí, más allá de jugar por jugar, el juego tiene un montón de cosas que a veces, como no las hacemos conscientes, las dejamos pasar, ¿no? Así es. Y se vuelven como paisaje y no nos preocupamos de que jueguen porque ellos juegan en algún momento, pero si fuéramos tal vez más conscientes de todos los beneficios, abriríamos y generaríamos y crearíamos más espacios de juego. Sobre todo porque es que a veces es muy contradictorio. Uno incluso en momentos de enojo le dice a los hijos, ¿usted cree que es que yo estoy jugando? Así es. Y uno debería asumir la paternidad como un juego, me refiero porque si hay algo más serio y establecido, mejor que es algo como un juego. Un juego tiene reglas, tiene límites claros, hay situaciones donde perdemos, donde ganamos y esa es la vida. Pero al final nadie pasa maluco. Sí, exacto, y se disfruta. Así es, así es. Somos a veces poco conscientes, como dice Moni, de que el juego en la vida de un niño, pero ahorita hablamos un poquito más de eso, de los adultos también, tiene un rol demasiado importante para un niño jugar, es casi que su razón de existir. Y a través de ese juego desarrolla innumerables habilidades y conexiones neurológicas, pero los papás obviamente pues no tenemos por qué saber eso. Me parece maravilloso ese espacio para contarle a los papás por qué el juego es tan importante en la vida de un niño para que lo estimulen más. Y ahorita que estaba escuchando, menos pantallas, más juegos, tiene todo el sentido, tiene todo el sentido. ¿Qué tal esos niños? Ah, no, me dio una nostalgia. Se nota que han jugado. Me dio una nostalgia porque hace mucho rato no estoy como en contacto con niños en un entorno educativo y definitivamente los niños tienen algo tan indescriptible. ¿Cómo se define el juego? Para que partamos de lo mismo, pues para unos jugar podrá ser una cosa y para otros otra, pero básicamente, ¿cuáles son las reglas de un juego para que sea un juego? Bueno, básicamente, Moni, un juego, el juego como tal es toda la actividad que tiene un objetivo lúdico y motor que realizan los niños o los adultos, pero que es, o sea, es inherente a ellos. El juego no es como que se desarrolle o se tenga que generar la habilidad, no, es inherente a los seres humanos y el juego es la forma en la que los niños aprenden y desarrollan habilidades. Lo que pasa es que como tiene un fin lúdico de esparcimiento, lo que los adultos vemos es que el niño de pronto está perdiendo el tiempo o está entretenido, pero realmente cuando un niño juega, un niño está aprendiendo muchas cosas sobre su entorno, sobre la sociedad, sobre su familia y además de eso está generando importantes conexiones neuronales en su cerebro. ¿Podríamos entonces decir que un niño no aprende a jugar, sino que aprende mientras juega? Sí, o aprende a jugar. Un niño, bueno, pues el juego tiene muchas etapas, ¿cierto? Realmente cuando un niño nace y en esa etapa entre que es bebé y cumple más o menos los dos años, el juego de este niño es un juego que se llama funcional y es un juego que es muy repetitivo y muy motor. No sé si recuerdan pues a sus hijos, bebés, que el juego es de pronto darle pataditas a algo que le cuelgan en un gimnasio móvil o chuparse algo, meter y sacar. Que le tiran a uno mil veces la misma pelotita. Exacto, porque están comprobando ahí la causa y el efecto, cómo es que caen las cosas cada vez que las arrojan. Entonces en esa primera etapa el juego es muy funcional, ¿cierto? Muy repetitivo, pero ya en la medida en que los niños van desarrollando toda su parte cognitiva, el juego se complejiza un poquito. Después es un juego más de construcción y ahí es cuando empezamos a ver a los niños que son felices durante horas armando torres, con lo que sea, con tarritos, con legos, apilando, subiendo y bajando. Todo ese es el juego construccional o constructivo, que es cuando él utiliza elementos para jugar. Entonces funcional y constructivo, así va evolucionando. Y constructivo. Cuando este niño ya desarrolla mucha más toda su parte cognitiva, empieza a realizar un juego simbólico de simulación. Y es en lo que vemos a los niños después de los tres años jugando a hacer el papá y la mamá o la niña cargando una muñequita. Juegos de roles. Es que realmente lo que están haciendo es una reproducción de la realidad y que en esos juegos, si los adultos fuéramos bien observadores, aprenderíamos a leer que ha entendido el niño del mundo, que ha entendido el niño de la familia, que ha entendido el niño del rol de los adultos. Incluso a través de esos juegos simbólicos uno puede identificar muchos casos de abuso sexual, porque el niño reproduce con sus muñecos, con sus personajes imaginarios, reproduce su realidad. Y lo que va entendiendo de lo que es ser papá, mamá, profe, médico, ahí se ve en ese juego simbólico y es el juego más maduro, porque representa unas ideas abstractas. Miren que en los juegos anteriores todo es con material concreto. Aquí él está haciendo una ideación, una planeación, recuerda, reproduce, entonces realmente es el juego más maduro que hay. ¿Qué sí? ¿Dejamos de jugar? No, no dejamos de jugar, Moni. Leo hizo como una anotación muy importante, es usted cree que yo estoy jugando. Realmente cuando los niños se van aproximando a la pubertad de la adolescencia, es más un tabú y una construcción social de ya usted está muy grande y ese ya estás muy grande que le decimos a los niños, pareciera que trajera consigo el mensaje de ya no estás para jugar, ya no estás para llorar, ya no estás para muchas cosas. Y a los niños, sobre todo en esa edad que le llamamos la edad del pan de queso maluco, que es como entre los 12 y los 15, que no son chiquitos, pero no son grandes, les da pena jugar. Esto es muy decente para nombrar eso. Iba a decir otra cosa, pero me dio pena, no todos sabemos. Entonces resulta que en esa edad el niño relaciona esa frase permanente del adulto de ya estás muy grande con deja de jugar, ¿cierto? Porque todo lo que le significa el mundo infantil él lo abandona. Realmente si no fuera es el reforzamiento social, los seres humanos siempre jugamos y seguimos jugando, sino que las formas del juego se transforman. Voy a invertir entonces el ejemplo y la pregunta de si a partir de ahí empezamos a dejar de jugar. Está claro que un niño no aprende a jugar, eso es instintivo, eso pasa porque tiene que pasar y ha de pasar. Pero entonces, ¿en qué momento debería el adulto empezarse a involucrar en esos juegos con los niños, pues con sus hijos, con sus estudiantes? ¿A partir de qué edad o cómo se da tal vez ese trabajo en equipo cuando se trata del juego? Pues realmente desde que el niño está en el vientre de la mamá. Y miren que también jugar es tan inherente al ser humano que lo hacemos sin darnos cuenta tal vez. Entonces este bebé da una patada y inmediatamente ¿qué hace la mamá? ¡Ay, mira, mira! Y llama al papá, ¿cierto? Ponele la mano, ponele la mano. Entonces el niño responde y yo sigo estimulando la barriga para que este niño... Y eso es un juego, ¿cierto? Y nace el bebé y el bebé se ríe y yo le refuerzo la sonrisa. Eso es juego. Las cosquillas son juego, son lúdicas, ¿cierto? Pero de ahí en adelante es muy importante seguir reforzando esos momentos de juego. Los adultos no le perdemos un poquito en la vida a los niños, más o menos a los 5 o 6 años. Cuando ya este juego empieza a ser un poquito más independiente, que no nos llaman, sino que ya empiezan a jugar con sus superhéroes y sus muñecas en el cuarto, es importante respetar esos espacios de juego solos, pero no nos debemos desconectar del juego. Hay que empezar a leer, listo, a los 2 años que le gustaba hacer torres, a los 3 años que le gustaba jugar con la muñeca, a los 5 años ya que les gusta chucha, escondidijo, patadas, los papás son expertos para jugar con los niños estos juegos rudos. Guerra de almohadas, mano peluda. Es siempre, Moni, desde que está bebé y no ha nacido, a lo largo de toda su infancia, estar atentos a qué le gusta jugar, porque definitivamente el juego lo que hace es fortalecer el vínculo de una manera. Entonces, es ir migrando con ellos en todas las etapas. Son adolescentes. ¿Qué le gusta jugar a un adolescente típicamente? Videojuegos, deportes, tenis, juegos de competencia, y juegos de mesa, parques, ajedrez. Y ya cuando somos grandes y adultos, hay muchos adultos que mantienen vivos sus grupos de la universidad y se reúnen a jugar Risk, se reúnen a jugar Twister. El juego realmente no desaparece de la vida de los seres humanos. Hay una frase muy linda que dice que no envejecemos porque dejamos de jugar. Perdón, no dejamos de jugar porque envejecemos, sino que envejecemos porque dejamos de jugar. Cuando uno juega o hace deporte, también tiene eso una base muy importante neurológica, y es que uno libera muchas endorfinas. Y el tipo de juego que sea, la edad que sea, realmente nos relaja, nos hace sentir bienestar, nos hace sentir descanso. Entonces, en todas las etapas de la vida, el juego es fundamental. No podemos dejar de jugar. En la línea está Juliet, 2686033, mamá de Juan José. Juliet, bienvenida. ¿Cómo estás? Juliet, escúchanos por favor por el teléfono y le bajas el volumen a tu televisor. Bien, gracias. Juliet, cuéntanos qué quieres saber, qué quieres preguntar, cuál es tu aporte. Sí, claro que sí. Juliet, ahora sí. Volumen, Juliet. Ahí sí. Se fue, se nos fue. ¿Se fue? ¿Está ahí, Juliet? Ah, se está bajando el volumen, se está bajando el volumen. Ah, sí. Ahora sí. Juliet, rápido, 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 rápido. Juliet, vamos a ver si podemos reconectarnos con la llamada con Juliet. María, hay una cosa, serían innumerables como los beneficios que tiene el juego. A veces deberíamos jugar simplemente por eso, por el hecho de jugar y crear ese vínculo. Porque muchas veces, a veces siente uno que en este afán de querer aprender cosas, hay un juego para enseñarle a cada niño cada cosa. Entonces, juguemos esto para que aprenda a relacionarse con los demás. Juguemos esto para que aprenda, tenga tolerancia a la frustración. Juguemos eso para tal otra cosa. Muchas veces lo que vamos a hacer es simplemente jugar y ahí estará el aprendizaje. Así es, porque es que el juego en sí trae unas reglas, trae momentos de pérdida y ganancia, trae todos estos momentos de esperar el turno y eso es realmente lo que uno quiere desarrollar en ello. La tolerancia a la frustración, hacer acuerdos, respetar las reglas. Ganar y perder. Aprender que en la vida se gana y se pierde. Entonces, realmente, en el juego que sea, como tú lo pongas, todo eso está inmerso. Entonces, no hay que pensarnos como tanto es. Justamente, en aras de todo lo que el juego supone, y los adultos lo sabemos, pero no lo hacemos consciente, tratamos de jugar tal vez un poco al revés con ellos y perdemos el foco de lo que realmente o del propósito real de un juego. ¿A qué me refiero? A que casi siempre jugamos con ellos y hay maneras de ganar o perder, se pone en juego la frustración. Tratamos de dejar que ellos ganen, que sean protagonistas, de no ganarles, de que se sientan los héroes y perdemos como el foco tal vez del juego. Si siempre ganan, pues se pierde el propósito. Lo que pasa es que yo he notado, Moni, pues como en todos estos años de trabajo con familias, que a los papás les tenemos mucho miedo a que el niño llore y que estalle en crisis. Entonces, uno sabe que después de un plan que es... Pero es por evitar sino el problema. Exactamente, que es más fácil complacerlo, que el juego termine perfecto, pero realmente lo estamos privando de una oportunidad enorme y es de entender cómo funciona la vida. Y la vida funciona así. Tú juegas, apuestas y a veces pierdes y a veces ganas. Y la frustración es parte de la vida. Cuando yo le hago creer que siempre gana, realmente no le estoy enseñando que va a haber momentos en los que va a perder y son estos niños que pierden en el colegio o en una fiesta infantil no se gana la sorpresa o problema. Pero hay casos, digamos cómo manejar eso, porque hay casos donde uno sabe que siempre podría ganarle a los niños, ¿cierto? Pues porque somos mayores, porque ya tenemos un dominio del cuerpo, juegos en los que se sobreentiende que si apostáramos conscientemente siempre ganaríamos. Sí, como jugar con Mónica Londoño Carreras. Eso es como mediar un poquito, como a veces lo dejo, a veces no lo dejo. Sí, que no siempre se sienta el perdedor porque también si siempre sabe que no tiene ningún chance, pues se desmotiva. Porque uno también muchas veces, como en la vida, necesita que la vida lo deje ganar de vez en cuando. Entonces yo creo que es una mediación. Pero no siempre que este niño gane, porque realmente la vida se trata es de adaptarse y tolerar la frustración. Y nada mejor que este niño aprenda, amor perdiste, y va a llorar, y va a patalear, pero ahí está el adulto para contener, acompañar amorosamente, y no de pronto contestar, ay, no, otra vez va a llorar, entonces con usted no se puede jugar, ¿cierto? No, amor, ¿se te ocurrió? ¿Quién no ha respondido así? Ay, ¿quién puede jugar con usted? Pero bueno, como ese lenguaje no se nos ocurre, es más bien decirle, hijo, sé que estás triste, validar la emoción, pero de eso se trata jugar. Y siempre que juegues hay esa posibilidad. Podemos perder y podemos ganar, pero lo más importante es compartir tiempo juntos. Lo que pasa es que también a veces los adultos les generamos mucho la expectativa de que solo quien gana es el mejor, ¿cierto? Que aquí no se valen segundos lugares, y realmente no es así. Perder sí es ganar un poco. Claro que sí. Es validar mucho el esfuerzo, el proceso, y decirle, bueno, no siempre se gana, pero ¿qué fue lo importante aquí? Que tuvimos con quién jugar, que sacamos el tiempo, que nos divertimos. Lo otro es un resultado que hay que aceptar, pero no es lo más importante. No es lo más importante jugar. Perdón, ganar. Ganar. Lo importante es jugar, pero muchas veces uno como papá se pregunta cómo controlar ese juego, porque a veces la prohibición del juego se utiliza como un casillo. Para muchos, si no tal cosa, si no tarea, no juega, no va al parque, no tiene videojuego. Es un pecado eso, María. Pues le acordás a ti. Privarnos de jugar de esa manera. No es Miguelito, sino el Tonito, como dicen por acá. Entonces, es muy diferente, le voy a decir, si no haces la tarea, no jugás. Eso claramente es un chantaje, es una relación de poder. Cuando yo digo, hijo, hasta que no hagas la tarea, no puedes jugar, estoy hablando de la consecuencia natural que trae la vida. Y el niño lo asume diferente. O si haces la tarea, podrás ir a jugar. Cuando hagas la tarea, vas a jugar, hijo. Pero sí, no valernos de eso, que sabemos que les gusta, para que sufran y paguen por su error, porque aquí se trata de que aprendan a solucionar ese error. Muy bien, nos vamos a ir al corte con nuestras grandes citas pequeñitas. Ya volvemos para atender llamada y pues rematar este final del programa que hemos dedicado a hablar del juego, específicamente concentrándonos en el gran día del juego que se celebrará este próximo sábado en el Aeroparque, gracias a Nickelodeon, a la Alcaldía de Medellín y otros patrocinadores privados al día, que están todos muy invitados. Nos vamos con grandes citas pequeñitas y ya volvemos. Grandes citas pequeñitas. Amor, recoge todos esos juguetes de tu habitación, mira qué desorden. Mami, no puedo. ¿No puedes? ¿Por qué, amor? Porque estoy muy cansada de jugar, mamá. Juguemos a recoger los juguetes, venga. Diana, cuatro años, grandes citas pequeñitas. Estás viendo Paso a Paso. Sí, sí, póngasela. ¡Que comience el juego! El sábado 25 de mayo te esperamos en Aeroparque Juan Pablo II de Medellín, de 9 de la mañana a 4 de la tarde, para celebrar el día más increíble del año, el Día del Juego. Un día para correr, saltar, bailar y disfrutar fuera de casa, junto a Nickelodeon y Nick Jr. El Día del Juego llega gracias a la Alcaldía de Medellín, nosotras, Pequeñín, Familia y Parmalat. Ahí está la invitación para que se programen. Recuerden tomarse esa foto para nuestro mamarazzi. ¡Ay, sí, van a estar todos! Bob Esponja, La Tortugas Ninja, Popatrol. Dora la Exploradora. Dora la Exploradora, Patricio. Foto con el tocayo de La Tortugas Ninja. Con Leonardo. Leonardo y Rafael Miguel Ángel y Donatello. Muy bien, vamos a la línea. Leo, hay llamada que nos está esperando desde antes del corte. Ahí está Erika, ¿cierto? Erika. Mamá, Ismael y Emma. Erika, ¿cómo estás? Erika, Ismael y Emma. Bájale el volumen al televisor, porfa. No se escucha solo por el teléfono. ¿Cómo estás? Solo por el teléfono. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Muy bien, Erika, contentos de que participes hoy, que hablamos del juego. Erika. No les escucho muy bien a ustedes. Ya le abajé todo el volumen al televisor, pero no escucho nada por el teléfono. A ver si ahí nos escuchas mejor. Ah, sí, ya. Perfecto. Te decía que qué rico que nos llames hoy, que hablamos del juego y que si tienes algo para preguntar, para contar. Claro que sí. Pues primero que todo para agradecerles, porque es mucho lo que hay que agradecerles a ustedes como programa, a la primera dama. Para la invitada, la experta, primero que todo decirle a ver cómo hacemos nosotras, o por lo menos mis hijos, son con una energía miedosa. Entonces, por ejemplo, yo saco raticos para jugar con ellos y entonces les explico que el juego es tranquilo, ¿cierto? Y les comparto y eso. Y ya yo dejo de jugar y eso se vuelve una locura. Quieren saltar, brincar en las camas, correr, gritar, darse con los pies. Entonces, pues es como difícil controlarlos un poquito, entonces como para que me explique cómo hacemos, pues hay como para controlar esas energías. Ella es Erika, la mamá de Vive 100 y Red Bull. Ya más o menos entendí, Erika, ¿qué edad de 100 en tus niños? Otra cosita, qué pena. Y como al principio, Mónica dijo que es la vocera, creo, la que nos ayuda con todo lo de... Mónica, recordarme. De disciplina positiva. Eso, eso. Ella es la que maneja todo el programa en el despacho de Tejiendo Hogares. Exacto. Entonces, yo soy una televidente nueva, ¿cierto? Entonces, como ustedes son muy lindos y todo, y siempre es, ay, en la página tal, en la página tal. Ay, lastimosamente, yo no tengo redes sociales, yo no tengo nada de esas cosas. Entonces, me gustaría como que cuando hacen esas convocatorias, como, ay, ok, los que no tengan puedan participar en la línea, se inscriban o algo así, porque yo, ay, me encantaría estar dentro de todo esto de la disciplina positiva. Y muchas gracias por todo. Erika, súper. Pues, tu anotación, a veces hemos hecho convocatorias ahí, lo que pasa es que es, pues, más masivo a través de las redes sociales, pero, pues, tendremos en cuenta separar tal vez unos cupitos para aquellas personas que no lo tengan entonces. Y con respecto a lo otro, aquí está la experta. Bueno, Erika, ¿qué edad tiene tus hijos? ¿Se nos fue? No, Ismael acaba de cumplir siete. Sí. Y Emma va a cumplir en un mesesito seis. Bueno, lo que pasa es que estos chicos están en toda la edad de la energía. Creo que los siete años es donde esa capacidad energética está a tope. Varias cosas. Mira, primero es importante definir límites, ¿cierto? Cuéntale a tus hijos en donde sí pueden jugar y en donde no pueden jugar. Y esos límites te van ayudando a que esto no sea encima de la cama, encima de la mesa. La energía hay que canalizarla de varias formas. Si tú estás notando que tienen tanta energía, valdría la pena que los incluyeras en estos grupos que muchas veces son gratuitos desde el INDEP de deporte, ¿cierto? Porque los niños cuando tienen tanta energía hay que encauzar muy bien esa energía. Dígame, mamá. Para que cuando estén en casa, esto no sea esta explosión y este terremoto que tú ves, sino que ellos puedan gastar su energía en actividades deportivas y que ya en casa más bien se puedan enfocar en jugar en ciertos lugares de la casa y con unos límites mínimos de respeto, aunque tienes un hijo hombre. Y básicamente el juego del niño varón consiste en eso, en la pelea, en la lucha, en ganar, en ser el héroe. Así vienen programados, digamos, desde la genética. Entonces, es un poco difícil. Yo tengo una sugerencia, no sé si sea válida. Yo lo hacía con dos. Juntaba tres juegos. Entonces, cuando estaban así con la intensidad, jugábamos estatua, la ley del silencio y aguantar la respiración. Ahí en unos segunditos creo que ganaba. Pues sí, claro que a mí me dicen, no, no, ese juego está muy maluco. A mí ese juego no me gusta. Abandona. Esa parte te dice. Entonces, sí, Erika, es mucho ayudarles a canalizar esa energía con deportes, con juego en la calle, los niños de ahora están demasiado metidos en las casas y por eso también vemos ese exceso de energía encima de las camas y de las mesas. Cuando ellos tienen la oportunidad de jugar afuera, mucha de esa energía se libera ahí. Otra parte es importante hacerla a través de los deportes y finalmente en casa de pronto está lloviendo. No hay posibilidad de salir. Entonces, es muy importante decirles, hijo, en este espacio sí, si estoy dispuesta a quitar un poco los muebles de la sala, aquí sí, hijo, pero aquí no. Y es un límite firme y amoroso, pero necesitan límites dentro de la casa también. Finalmente y claramente la intención de este día del juego que va a ser el sábado es desconectarse un rato de las pantallas. Sin embargo, es evidente que hoy en día los juegos a través de las pantallas cobran un lugar protagónico, como encontrar un poco el equilibrio, también sin satanizarlo tanto, sino encontrar en ellos también tal vez una herramienta. Bueno, yo partiría de la base como de generar más conciencia cada vez más en los papás de que el juego libre, el juego constructivo, todo el tipo de juego que no es en pantallas, realmente lo que nos está ayudando a hacer es a generar conexiones neuronales. Los niños no nacen más o menos inteligentes que otros. Hay niños que conectan mejor sus neuronas. Se inteligentizan, pues, por decirlo de alguna manera. Entonces, estas neuronas se conectan únicamente a través de la actividad motriz. Una pantalla a duras penas le permite deslizar y presionar. Cuando yo soy consciente de que entre más horas... Pero va a mover usted un control de esos. La precisión. Ay, Dios mío, qué es, qué sé, yo soy loca. La tensión. Sí, un nivel de motricidad elevado. Tal vez fortalece la tensión, ¿cierto? Pero cuando yo soy consciente de que todas las posibilidades de juego al aire libre están haciendo que mis hijos conecten neuronas, muy seguramente yo voy a ser capaz de establecer unos límites muy juiciosos de cuánto tiempo en el día debe pasar mi hijo al frente de una pantalla. Que ustedes ya aquí lo han hablado mucho en muchos programas de cuánto, según la edad, de cuántas horas. Pero es muy importante establecer límites. No los satanicemos, son parte de la vida de los niños. Pero hay que poner límites porque esa plasticidad del cerebro y esas conexiones neuronales no son para siempre. Hay unas edades más o menos hasta alrededor de los 10 años en donde son cada vez más fuertes y más rápidas y no podemos estar como perdiéndoles tiempo en una pantalla en lugar de estar haciendo conexiones neuronales. La muestra es uno, ya le ponen más de tres botones. Y ya no pude. Y tal vez un error en el que todos caemos es que, claro, es un mundo netamente tecnológico. Ellos sí o sí van a estar expuestos y nosotros nos anticipamos. Así es. Ellos lo van a encontrar en algún momento, pero corremos mucho antes de que se lo encuentren en su vida a ponerles el celular, el televisor, cuando no les hace falta. Es como lo mismo que hemos hablado con el tema del dulce, de la sal, de todas estas cosas en la alimentación, que pues uno no extraña lo que no ha tenido y hay que aprovechar, ¿no? Como ese colchón y esa ventajita que nos dan al comienzo. Así es, porque a veces es más fácil la niñera digital, ¿cierto? Entonces este niño no come, entonces pongámosle YouTube para que coma. Póngale las ollas y el molinillo y verás. Exacto. Pero antes de los dos años no debería aparecer una pantalla en la vida de un niño, precisamente por su desarrollo neurológico, pero es más fácil la niñera digital. Yo creo que nos tenemos que poner en la tarea de hacernos responsables como adultos de muchos de los procesos de crianza de los niños, saber que no es fácil, pero que es lo mejor. Muy bien, clarísimo está el tema, lo importante de jugar, el hecho de jugar porque tienen que jugar y lo que venga a través del juego pues llegará por añadidura casi sin darse cuenta, pero si somos conscientes de la importancia del juego, vamos a generar más espacios para que ellos tengan la oportunidad y la posibilidad de jugar. Muchas gracias a ustedes por la invitación. María, que vuelva y te queremos aquí mucho. Que vuelva. Bienvenida, María. Gracias por ver. Nos vemos mañana en otro Paso a Paso, prográmense para ir al Día del Juego. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.